Bienvenidos a una educativa, gracias por la preferencia, celebramos la vida nosotros desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica porque buscamos permanentemente gente que igualmente como nosotros haga su parte en casa, pueda también cultivar y en sus pequeños también obviamente darles los buenos consejos que nosotros aquí compartimos con nuestros invitados, contentos y además sabiendo que cumplimos nuestro objetivo de guiarlo, orientarlo, prevenirlos en temas de salud, en temas de ecología hoy. Vamos a presentarles este video a continuación porque vamos a celebrar juntos el Día de la Calidad del Aire. Adelante. Uno de los elementos más significativos para la vida humana y de todos los seres vivos es el aire. Esto se debe a que es la parte fundamental de la respiración que permite a cualquier ente viviente la supervivencia. Dependiendo del ser vivo del que hablamos, el intercambio de gases que forma el aire es distinto, pudiendo los animales absorber oxígeno y las plantas generándolo. Debido a esto que marcamos, se realiza un equilibrio en la generación de gases que permiten la subsistencia de todas las especies. Este equilibrio puede verse amenazado a partir de las actividades humanas que lo destruyen y contaminan. El aire se compone de una mezcla de gases en un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, alrededor del 7% de vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y un porcentaje pequeño de gases nobles. Estos gases constituyen la atmósfera y dependiendo de la altitud en la que se encuentren con respecto a la capa terrestre de mayor a menor distancia, forman parte diferenciada de las capas de la atmósfera. Es tan importante prepararnos, preocuparnos, escuchar y además a partir de allí tomar decisiones también. Porque todos nos vemos involucrados, porque es nuestro planeta, es uno solo, aquí vivimos todos. Y bueno, hoy nos acompaña justamente la ingeniera Sandra Quiroga, ingeniera ambiental, ella especialista en manejo de agua de la Universidad Nacional Ecológica para desarrollar el día, el día de la calidad del aire, así que prepárense nosotros, aquí ya estamos listos. Usted nos inspira también para poder desarrollar temas de esta clase y cuidar juntos de nuestra ecología. Así que bienvenidos todos. Un gran saludo para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy en esta nueva cápsula de su programa Conociendo Nuestras Leyes, programa que es difundido gracias a la Universidad Nacional Ecológica. Agradecer gentilmente a la señora Ruth Loaiza, que me escribió muy amablemente en mi correo electrónico, la cual me pidió que en esta cápsula hable sobre el delito de trata y tráfico de personas. Conociendo este gran pedido, diremos que la trata y tráfico de personas, un delito de lesa humanidad, consiste en la captación, traslado, acogida, recepción de personas bajo amenazas, uso de la fuerza, la coacción, a través del rapto, el engaño o abuso de poder y en situaciones de vulnerabilidad de las personas con fines de explotación sexual, como la prostitución, también para los trabajos forzados o la extracción de órganos. Este es un delito considerado el mayor delito de lesa humanidad y que está actualmente poniendo en riesgo la vida de todas las personas a nivel mundial. Muchísimas gracias por su gentil atención. No olvide que la Universidad Nacional Ecológica, en su edificio de la Alameda Potosí, número 666, está en sus inscripciones para el nuevo semestre de la carrera de Derecho. Estaremos atentos para atenderlos personalmente. Muchísimas gracias. Soy estudiante de la Universidad Nacional Ecológica y tengo que contarte que nuestra casa de estudios está realizando gestiones para la acreditación al MERCOSUR. La acreditación al MERCOSUR nos beneficia a todos. Tendremos la facilidad de ejercer nuestra profesión en cualquier país que forme parte de este bloque. Y la Universidad Nacional Ecológica, piensa en la calidad profesional, piensa en tu futuro. Desde los estudios de la Universidad Nacional Ecológica, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Bueno, ahora sí vamos a desarrollar el tema que le habíamos presentado y me encuentro muy bien acompañada, ya que el día de hoy se ha trasladado a conversar sobre Día de la Calidad del Aire. La ingeniera Sandra Quiroga, que es ingeniera ambiental especialista en manejo en Aguasúnes. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por la visita a nosotros aquí. Muchísimas gracias. Encantados de tenerla. Bueno, una de las primeras preguntas es, obviamente con respecto al aire, es, ¿tenemos buena calidad de aire? ¿Qué es la calidad de aire? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la calidad de aire, ¿qué significa? Significa qué tipo de gases pueden contaminar el aire que nos puedan crear problemas a la salud de todos los bolivianos. Si bien uno de los principales contaminantes es el monóxido de carbono, que son los gases que emiten el área industrial, los vehículos, entonces son algunos, este gas es uno de los principales que puede generar una mala calidad del aire. Bueno, y llamarle calidad de aire, ¿aquí en Santa Cruz tenemos buena calidad de aire? Tenemos buena calidad de aire, pero va a ir desmejorando esta calidad del aire mientras nosotros deforestemos, mientras nosotros quitemos las especies arbóreas dentro del área urbana, sobre todo, donde la cantidad de vehículos es cada vez mayor. Entonces, y el único filtro que tienen estos contaminantes son los árboles, ¿no? Estos árboles absorben esto con óxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Entonces, mientras nosotros nos dediquemos tanto a deforestar, a ser más vulnerables las pocas áreas verdes que tenemos, nuestra calidad del aire va a ir en desmejora. ¿Qué tipos de contaminantes generan una mala calidad de aire? Por ejemplo, el monóxido de carbono, por ejemplo, uno se pregunta el metano. El metano se genera en, por ejemplo, un relleno sanitario, en la descomposición de la materia orgánica, genera un gas, y ese gas es el gas metano, que es altamente contaminante, y es uno de los gases que hace ese efecto invernadero en el planeta, que es el que hace que aumente la temperatura cada vez más en todo el planeta. ¿Hay políticas normativas en cuanto a la calidad del aire? Sí, nosotros en Bolivia, dentro de la Ley 1333 de Medio Ambiente y en alguno de sus reglamentos, sí tenemos normativas, pero lo más problemático, yo llamo siempre, somos en Bolivia campeones en tener normativas, en tener leyes, pero no las cumplimos. Es por eso que ocurren tantos desastres ambientales, si quieres llamarlo así, porque no hacemos cumplir la norma. Las normas se hacen para cumplirlas, pero nosotros, lamentablemente, las autoridades, tanto a nivel municipal, departamental y nacional, nos hacen cumplir la normativa. Entonces, eso crea un descontrol muchas veces en los vehículos, en el tipo de contaminante, los vehículos muy antiguos no deberían ya estar circulando. ¿Por qué? Porque emiten mucho contaminante al hacer una mala combustión en su motor. Entonces, esos aspectos legales, creo que nos falta un poquito de que se ejecuten, tanto a nivel municipal, nacional y departamental. Que se apliquen sencillamente. Exactamente. Pero para eso me imagino que se necesitan también, porque se miden en varios lugares de Santa Cruz la calidad del aire. Sí, el municipio de Santa Cruz debe ser uno de los mejores municipios que tiene varios puntos, como se llama la Red Mónica, donde ellos hacen mediciones constantes de la calidad del aire en varios sectores del municipio. A veces la población va a poder observar, hay un pequeño grupo de funcionarios con una pequeña máquina, generalmente sobre el tercer anillo, que miden el contaminante de tu movilidad, que es el monóxido y otros gases, de forma gratuita. Entonces, ellos mismos te dan la medición, ellos mismos hacen un check de tu movilidad y te dicen, señores, su movilidad está realizando una mala carburación, por decirte, ¿no? Entonces, hay que mejorarla o quizás su movilidad está un poquito antigua, hay que tener mayor cuidado. Y el municipio lo hace de forma gratuita y te da una viñeta si es que has pasado todo el test de calidad de aire dentro de tu vehículo. ¿Eso también implicaría que ellos están implementando las políticas normativas? Sí, en este sector sí están implementando. En el sector donde no se implementan mucho las políticas es en el área de deforestación, de chaqueo, ¿no es verdad? Estamos entrando a un mes, hemos entrado mes de agosto, un poco finalizar julio, ya han empezado los chaqueos. ¿Y los chaqueos qué generan? Aparte de que las especies arbóreas son retiradas, al quemar, en la quema se emiten estos gases tan nocivos para la salud, ¿no? Entonces, esas políticas están un poco bajas de cumplimiento, digo yo, ¿no? Porque el que chaquea o el que prende fuego un área tiene que ser sancionado de alguna manera, porque no solo está perjudicando al área, hay que tomar en cuenta que en Santa Cruz los vientos se mueven constante. Entonces, hay días de agosto que nosotros no podemos inclusive ni respirar, hay gente que se enferma de asma, entonces el problema es muy general. Yo más que todo me voy a ese tipo de políticas. Dentro del municipio sí hay normativas de calidad que sí se aplican, pero a nivel departamental un poquito está fallando esta parte de la normativa sobre sanciones a quienes hacen quemas en esas áreas. ¿De qué forma podemos obtener una mejor calidad del aire? Una de las mejores alternativas son los bosques urbanos, que nosotros debemos tener. Tenemos algunas áreas boscosas dentro de la ciudad de Santa Cruz, como por ejemplo los parques, ¿no? Que se han generado muchos parques que se han visto en la ciudad. Tenemos el cordón ecológico, que es un área muy densa de árboles, que forman parte de un servicio ambiental que transforma este monóxido en oxígeno, que es muy importante para la población. Es como un filtro, ¿verdad? Porque los árboles son el único método natural que se puede tener para tanto contaminante que existe en el área del municipio de Santa Cruz. Claro, además que decía usted que qué función cumplen los árboles. Claro, son como, es un, absorben ese gas totalmente y nos devuelven oxígeno. Entonces es una función fundamental que tienen los árboles y todas las especies verdes, digamos, los jardines. Entonces son masas de árboles que nos ayudan a mejorar esa calidad del aire. Claro, y me encanta porque de eso se trata justamente esta entrevista, cabalmente aprovechando el día de la calidad del aire, los lunes, los martes, todos los días. Tengo que proponerle una brevísima pausa, ¿me permite? Claro que sí. A ustedes en la casa, por favor, aguárdenme unos segunditos, pero sí, por favor, esté pendiente de nuestro corte comercial también, porque allí nosotros también les mostramos todas nuestras carreras y abrimos nuestro corazón de la Universidad Nacional Ecológica. Ya volvemos. Hace 19 años, un grupo de profesionales responsables decidimos crear una institución académica de nivel superior que sea y que esté comprometida con la defensa de la ecología y el medio ambiente. Así nació la Universidad Nacional Ecológica y es nacional por el compromiso que tenemos de ver el tema del país. Somos la Universidad Nacional Ecológica que cumplimos 19 años. Estamos creciendo y vamos creciendo cada vez más. Por eso yo invito a los jóvenes de todo el país que vengan a conocer la Universidad Nacional Ecológica. Tenemos dos unidades académicas en el centro de la ciudad y 110.000 metros cuadrados en un campus universitario con una infraestructura natural que enmarca tecnología y ciencia al servicio de la formación del hombre. Yo te invito, joven cruceño, bachiller, vení, conoce la Universidad Nacional Ecológica, te vas a enamorar de ella y como nosotros vas a poder seguir creciendo, creciendo y creciendo. Mis acciones deben ser precisas. Siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia Instrumentación Quirúrgica con los mejores. Estudia en Tecnounid. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. ¡Se parte de la UNE! Infórmate acerca de nuestras carreras. Medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. ¡Ven y se parte de la UNE! Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. En una educativa, el día de hoy con una entrevistada tremenda, nos alegra realmente tenerla porque hablar de calidad del aire, tenerla a ella hoy aquí sin lugar a dudas es justamente lo que buscábamos con nuestra entrevistada y es que la persona que conoce, que sabe, nos pueda además un poco hacer un enfoque amplio de cómo estamos actualmente con el tema del aire, de la calidad de nuestro aire. Pero ahora, a partir de esta segunda parte de la entrevista, queremos preguntarle cómo estamos en Bolivia en cuanto a la calidad del aire. Bueno, hay muchos departamentos de Bolivia que tienen un parque automotor masivo. En el municipio de La Paz y sobre todo en el municipio del Alto, hay ciertas horas pico donde la calidad del aire se vuelve un poco negativa, si quieres llamarlo así. Lo mismo pasa aquí en Santa Cruz. Y en Santa Cruz tenemos áreas industriales, digamos, que tampoco tienen muy buen control en cuanto al manejo de las chimeneas, sobre todo. Entonces, tenemos algunos problemas en ciertas épocas del año. Pero creo que si hacemos un pequeño resumen en Bolivia, creo que todavía gozamos de un buen aire. Pero tenemos que tomar las medidas porque cada vez que la población crece, se genera mayor producción. y al crear mayor producción, nosotros vamos a generar mayor tipo de contaminantes al ambiente. Y si hablamos un poquito de calidad del aire, no es simplemente quien contamina va a tener un aire negativo. Hay países que nosotros tenemos como vecinos, por ejemplo, que son industrializados, que por el movimiento de los vientos, inclusive pueden traer contaminantes hacia nosotros. Entonces, en general, en todo el planeta, había que tomar ciertas políticas para que se mejore esta calidad del aire, tratando de ser un poquito más estrictos en cuanto a los países que son productores. Hay países, por ejemplo, en Asia, que tienen problemas serios, que tienen que salir a las calles con barbijos, porque ya el aire ya está totalmente contaminado. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar no solamente en la casa, sino también tenemos que generar una conciencia a nivel mundial, a nivel global, para que de alguna forma entremos en esa conciencia de estos países industrializados, que los problemas que ellos generan con el aire también puede afectarnos a los países que no somos industrializados. Y afecta muchísimo, porque eso conlleva tremendas enfermedades alérgicas. Exactamente. Uno a veces dice, cuando estás en esta época de chaqueos y de incendios, que a veces son intencionales y otras veces no son intencionales, uno dice, ay, me pica la garganta, mi hijo está tosiendo, no puedo respirar, estoy con una alergia, que eso se vuelve tan común, estoy con una alergia. Pero no, no es la alergia, son esos contaminantes que por el movimiento de los vientos que tiene nuestro departamento llegan a las áreas urbanas. En Bolivia, ¿algunas áreas o lugares donde usted pueda resaltar que el aire tiene una calidad? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, todas las áreas protegidas, por ejemplo, nosotros en el departamento de Santa Cruz tenemos muchas áreas protegidas, el Parque Amború, por ejemplo. Cuando uno sale un poquito del área urbana y ya empiezas a adentrarte al área donde es más boscosa, donde hay bastante agua, donde hay bastantes árboles, vas a notar en ese mismo instante un cambio muy radical, muy radical. Entonces, esas áreas protegidas, todos esos parques que nosotros tenemos en el departamento, que tenemos en muchos lugares de Bolivia, como por ejemplo el Tipnis, donde de alguna forma quieren que cruce una carretera casi partiendo el Tipnis donde esa área es tan importante, no solamente para como el pulmón y el filtro de estos aires, sino como una fábrica de agua que va a alimentar no solamente a esa área, sino por ejemplo el departamento de Cochabamba, parte del departamento de Santa Cruz. Entonces, esas áreas nosotros, como bolivianos, creo que tenemos que darle mucho mayor importancia para protegerlas, para conservarlas, para restaurarlas. Bueno, y decía usted, los contaminantes, nosotros mismos podemos ayudar que esto permanentemente o todos los días o ahora mismo vaya mejorando? Podemos todos ser más responsables. Estamos tan acostumbrados a ese alto consumismo, que en la casa mamá, papá, hermano mayor, hermana que sigue y el que sigue, todos tienen auto. ¿Verdad? Entonces, debemos un poquito ver la forma y la manera de utilizar un transporte masivo, ¿no? Porque el manejar cinco personas en una sola vivienda, por decir, ¿no? Movilidades y que estén en lugares cercanos, ya sea colegio, trabajo, etcétera, eso va a contribuir a que nuestro nivel de vida mejore, ¿no? Vos sabés que hay muchas cosas que podemos realizar en conjunto que nos van a beneficiar a todos de una forma inmediata. Utilizar bicicleta, por ejemplo, motocicleta, ¿no? No, que cada uno esté en su movilidad por comodidad, full aire acondicionado. Entonces, un poquito nosotros tenemos que entrar en esa conciencia de que el planeta es uno solo. Y si nosotros lo vamos deteriorando todos los días, ¿dónde vamos a ir a dar? No hay otro planeta. Hay que cuidarlo el que tenemos. Entonces, creo que la gente tiene que tomar esa conciencia de la importancia vital que es el aire que respiramos, que es un aire que no es mío, no es tuyo, no es de nuestro vecino, es un aire de todos. Bueno, y el día de la calidad del aire, obviamente, si ya nosotros trabajamos desde la Universidad Nacional Ecológica, nos preocupamos obviamente en orientarlos en temas de salud, en temas de ecología hoy día con usted aquí, entonces, a poner nuestro granito de arena, hacer nuestro trabajo, nuestra tarea también y bueno, un ejemplo claro que lo decía justamente el hecho de que si todos tienen vehículo en la casa, veamos el modo de que uno haga el trabajo por distribuirnos y así menos vehículos funcionando, va a ser, por lo menos será nuestra parte, ¿no? Porque hay más ejemplos, seguro. Muchos más, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Tener micros más adecuados, micros un poco más grandes, más amplios, por ejemplo, hay lugares de Europa donde las movilidades de transporte público funcionan a electricidad, con baterías, o sea, es algo que nosotros tenemos el ejemplo, hay que tomarlo, no tenemos que descubrir la dinamita, nosotros tenemos que copiar esos ejemplos porque ya están funcionando, entonces tenemos que ejecutar aquí pues esas políticas que nos van a ayudar a prevenir de los problemas que otros países ya están sufriendo. ¿Y dentro de la casa evitar qué tipo de cosas no para el tema de la calidad del aire? Dentro de la casa no tenemos mucha generación de contaminantes dentro de la casa, un poquito sí los aires acondicionados, los refrigeradores tienen unos gases que provocan el problema del calentamiento global también, entonces hay que tratar de que cuando tenemos en mal estado una heladera, un aire, tratar de que podamos, pueda haber algún operador, alguna persona que pueda hacer el reciclaje especializado, creo que no tenemos en este momento en Bolivia ciertas compañías o empresas que hagan esta disposición final de estos residuos, pero también tenemos que generar esas políticas para que existan, porque normalmente este tipo de aparatos van al relleno sanitario. Cuando se le dice Día de la Calidad del Aire, ¿hay un programa preparado? ¿Quiénes lo celebran en el mundo? ¿Aquí nosotros? ¿Quiénes nos preparamos para...? Bueno, hay muchos países en Iberoamérica que están celebrando el Día de la Calidad del Aire con muchísimas actividades. Nosotros ahora hemos celebrado en la universidad, hemos hecho Sembrando Vida la actividad donde hemos colocado muchos plantines, muchas especies dentro de acá del campus y un poquito celebrando la vida porque como hemos conversado ahora, lo más importante y el filtro que se tiene para mejorar la calidad del aire son los árboles, son las plantas. Me encanta, me gusta escucharle decir que cumplen una función tan importante y que cuidemos los que tenemos. Bueno, voy a pedirle que envíe una recomendación a esa cámara, por favor, a nuestra ingeniera ambiental y especialista en manejo en aguas de la Universidad Nacional Ecológica, ingeniera Sandra Quiroga. Adelante, por favor. Bueno, decir a todas las personas que nos están viendo que tomemos esa conciencia, esa responsabilidad de cuidar las áreas verdes, de cuidar las plantas, los árboles, de conservarlos, de mantenerlos y si nosotros realizamos alguna reforestación, realizamos alguna plantación de los arbolitos, tenemos que hacerle ese seguimiento, echarle agua, cuidarlo y no dejarlo ahí solito, porque es muy fácil plantar, es muy sencillo, pero lo más importante creo que es cuidar estas especies arbóreas que forman parte de nosotros y forman parte principalmente de la vida y son generadoras de agua, son generadoras de mejorar nuestra calidad de aire. Felices nosotros de contar con quien nos pueda guiar, orientar, además darnos un consejo como el que acaba de escuchar para poder ser mejores personas, cuidar nuestros arbolitos, nos inspira y eso es lo bueno, eso es lo que buscamos, tener una sociedad y gente que nos sigue en una educativa de parte de la Universidad Nacional Ecológica, que amamos lo que hacemos y lo que queremos es que también sumemos personas a diario que no solamente nuestros estudiantes sino quienes también quieren formar parte con nosotros de esta gran institución como es la Universidad Nacional Ecológica. Querida ingeniera, muchas gracias por la visita, que no sea la primera, la última, a ustedes en la casa, fielmente en este horario, los aguardamos mañana, muchas gracias por su atención, permiso.